Inspirado por Dios Es tiempo de creer Es tiempo de obedecer Y es tiempo de crecer Mi confianza Mi confianza está en ti, Señor 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 Mi confianza, mi confianza está en ti Mi confianza está en ti, Señor Escucha mi oración Por favor, en este mundo nada es fácil Siempre hay dificultades Dentro de los hogares, a las calles Pero tú me dices, confía Yo he vencido al mundo Me uno en las peticiones de tu iglesia Inspirado por Dios Antes de escribir la letra Confía en Jesús Venga lo que venga Habla de la palabra Que no te dé vergüenza Porque hay poder Romanos 1.16 Vamos, deja el Espíritu Santo Que cora como un río Porque muchos son amados Y pocos escogidos Cierro mis ojos Les miro Guardando tus promesas Que vas a cumplir Porque mi confianza está en ti Mi confianza está en ti, Señor 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 Yo sé que tú me levantas cuando estoy desanimado Y yo sé que tú me recuerdas de dónde me has sacado Y ahora me sigues amando Reconozco mis errores, pero te sigo clamando Reprendiendo al mal cada día, oh alma mía No sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera Honesto de decir que no lo sé todo Pero tengo el conocimiento que no camino solo A mucho de agradecer al Rey de Reyes, Jesucristo se llama Anda, tira la duda como la basura Hay veces que quieres tirar la toalla, no te rindas Dios nunca te falla, camina pa' adelante y no veas atrás Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz De tu presencia Señor yo quiero más Enfocado en tu reino porque todo aquí se va a perecer Es tiempo de crecer, creer, de ser infiel Mi Rey, eres digno de ser exaltado, alabado Sea como sea, lo bueno o lo mal que yo vea Sea como sea, lo bueno o lo mal que yo vea Mi confianza, mi pasión, mi adoración que viene de mi corazón Decíbelo, decíbelo, cierro mis ojos y respiro Guardando tus promesas que vas a cumplir porque mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Señor, mi confianza está en ti Mi confianza, mi confianza Señor está en ti Mi confianza, mi confianza está en ti Mi confianza, mi confianza Señor está en ti Mi confianza, mi confianza, mi confianza está en ti